He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha odado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado En otra vida Ahúdame y te habré ayudado